Debutó a los 14 años en la localidad de Berisso, PCIA, de Buenos Aires, con un grupo de teatro experimental que integraba Lito Cruz y Víctor Manso dirigido por Federico Lupi. Se inició en el cine durante los años de 1970, destacándose en el familiar. En teatro tuvo un papel de lucimiento en ejecución, junto a Diego Boto. Otros trabajos fueron Nuestro fin de semana y Estela de madrugada. Su carrera se interrumpió en 1976, al iniciarse la última dictadura militar argentina. Cuando debió exiliarse, en España, filmó la muerte de Miquel, con Imanol Arias, y Reina Zanahoria, con José Sacristán, Marilina Ross y Fernando Fernán Gómez. En la década de 1990 se reincorporó al cine argentino hasta su muerte a causa de cáncer en 2005, en el hospital privado Las Heras, donde yacía internado desde hace dos años.